Hay marchas, protestas, desbandes, muertos, bueno, ayer hubo un muerto en Apurima, ya con eso suma algo de 70 muertos o no recuerdo cuánto. La gran pregunta es, ¿cuándo va a haber una mano fuerte para detener esto que está perjudicando el país? En mitad de la crisis nosotros hemos estado gestionando y gobernando, y ahí están los resultados que cada uno de los sectores ha informado hoy día al país. Sin embargo, yo llamo a la reflexión a aquel grupo minoritario que aún sigue convocando a marchas de protesta y estas violentas, cuya agenda no son ninguna de lo que hoy día hemos tratado en esta conferencia de prensa nacional e internacional. Es decir, la agenda que estas marchas de protesta llevadas con violencia están anteponiendo una agenda política. Creo que el tema político dejemos para épocas de campaña. Presidenta, usted durante la conferencia hizo mención que se está reuniendo con los alcaldes de Machu Picchu y posterior a esto de Apurima, región donde se ha registrado, como sabemos, un muerto más tras las protestas. Pero vemos que también son los gobernadores que no estarían de acuerdo, no sólo con su gestión, y que apoyarían también lo que viene a ser el adelanto de elecciones. En todo caso, ¿cómo buscar un diálogo con estos líderes de las regiones que apoyarían también el tema para que se incremente así la crisis? Gracias. Gracias. Efectivamente, ayer nos hemos reunido con el alcalde de Machu Picchu, quien está sumamente preocupado, como dije al inicio de esta conferencia de prensa, por la paralización de Machu Picchu. Y nosotros sabemos que Machu Picchu es la mirada del mundo hacia Perú. Queremos llamar a la reflexión a aquellas personas, que es un grupo minúsculo, vuelvo a decir, que toman la línea férrea o bloquean carreteras y asustan hacia el exterior la avenida de los turistas hacia el Perú. Y si no tenemos ingresos económicos, se paraliza la economía en ese sector del país. Buenas tardes. El Congreso de la República ha archivado el proyecto de adelanto de elecciones que su despacho ha enviado a este poder del Estado. ¿Qué llamado le haría al Parlamento Nacional y cuál sería la… Nosotros, como personas demócratas, asumimos el gobierno de la República el 7 de diciembre. Sin embargo, al día siguiente salieron estas marchas de protesta pidiendo adelanto de elecciones. Y en esa mirada de responsabilidad y también en esa responsabilidad de respetar la democracia, desde el Ejecutivo hemos planteado hasta dos proyectos de ley para el adelanto de elecciones. Una, a abril de 2024, que técnicamente en el tiempo calzaba de manera idónea. Y otra, al 2023, ajustando los plazos de la legislatura allá en el Congreso. Yo llamo al Congreso de la República en ese rol de primer poder del Estado. Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan, a plantear el tema del adelanto de elecciones. El mensaje de estas marchas de protesta exige que es una minoría frente a los 33 millones de peruanas y peruanos que quieren trabajar y están buscando reactivar sus economías. Gracias. Ha entrado el Ejército dentro de ese marco constitucional y legal que ampara poner orden y el principio de autoridad. Queremos llamar a las hermanas y hermanos de Puno a reflexionar, porque estas violencias radicalizadas, sobre todo en esa región Puno, no está ayudando a ustedes mismos. Son millones y millones que se está perdiendo diariamente allá en Puno. Por ejemplo, la fiesta de la mamacha candelaria no se va a llevar a cabo. Y ustedes saben que esa festividad religiosa tan querida por todo el Perú atrae ingresos económicos del turismo y mueve la economía de la región Puno. Estamos todavía a tiempo para poder reflexionar y ojalá la mamacha candelaria haga reflexionar a mis hermanas y hermanos de Puno y podamos deponer esos actos de protesta cargados de violencia que no nos lleva a nada, solamente a pérdidas económicas y a pérdida de oportunidades. Entonces, luego su última pregunta, no la entendí. Ah, ok, muchas gracias. Continuamos con la cuarta pregunta a cargo de Diana, a cargo de Abel Cárdenas. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ministros. Presidenta, el día sábado 4 de febrero se detuvo a la señora Aida Aroni en la avenida Grau cuando ella se estaba movilizando de manera pacífica, existen videos, existen fotos. Sin embargo, la señora fue detenida violentamente y llevada hacia una comisaría. En declaraciones de la señora, ella manifestó que incluso en la comisaría no se respetaron sus derechos, como por ejemplo una llamada a un familiar o la alimentación que le había proveído a sus familiares. En Andahuaylas, presidenta, hay detenidos del 12 de diciembre que aseguran que, estando en la comisaría ya reducidos, recibieron maltrato por parte de policías. Ellos también tienen pruebas fotográficas de los daños que le infligieron. Sobre el caso de San Marcos, esta semana se ha informado que se ha abierto una investigación a los jefes policiales que participaron en la intervención. De hecho, el fiscal ha señalado que no se encontraron… Bueno, uno de sus alegatos es que no se han encontrado evidencia sobre los delitos que se le imputaban a los detenidos. El señor ministro ha señalado que ya hay un total de 743 detenidos hasta el momento. Sin embargo, hasta finales de enero, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que solamente a ocho personas se le había imputado… bueno, tenían detención preventiva. Solamente a ocho personas. Presidenta, el gobierno reconoce que han habido detenciones ilegales y arbitrarias desde que empezó las marchas. Y si me permite otra pregunta para el ministro del Interior. Ministro, ¿la policía está cumpliendo lo que establece el protocolo de intervención en flagrancia y el Manual en Derechos Humanos de Actuación Policial? Gracias. Gracias. Son varias preguntas en una y a ver si me he permitido hacer la síntesis de todas ellas. En las manifestaciones de protesta, ustedes, la prensa nacional e internacional, han visto que no son pacíficas, salen con palos, con guaracas, con piedras, que son también proyectiles que causan daño. Sin embargo, si en el caso específico que usted hace la pregunta, si han habido algunos excesos, lamentamos mucho. eso, pero respecto de la… también hay policías heridos y muchos de ellos de gravedad, que sería bueno también que la prensa recoja, porque ellos también tienen derechos humanos, todos, y si han habido excesos de parte de la policía en las detenciones y demás, lamentamos esas acciones. Sin embargo, desde la política de gobierno no hay ningún mandato que se hagan detenciones ilegales. Estas seguramente se dan en el marco del enfrentamiento y luego la fiscalía, con su intervención de ella, dentro de su marco constitucional autónomo, estará dando la libertad a las personas que están marchando, y reitero, no todos marchan de manera pacífica, están saliendo de manera a generar violencia, caos y terror. Pero nosotros, como ciudadanos que hemos salido de los 20 años de terror que ha generado Sendero Luminoso, no queremos retroceder a esa historia negra del país, haber ensangrentado a familias peruanas. Yo lamento mucho el fallecimiento de Ciudadano allá en Apurímac el día de ayer, en ese enfrentamiento en el cual ha resultado incendiado un bus de transporte interprovincial, se ha incendiado el peaje. Yo lamento mucho el fallecimiento y mis condolencias desde acá a la familia del ciudadano Denison Huaraca Vilches. Quiero terminar diciéndole al pueblo peruano, pero también a los países que se han conectado a través de la prensa internacional, el único interés que tenemos es de trabajar, de trabajar en paz, en calma, para resolver aquello que no se ha resuelto durante estos últimos años. Muchas de esas protestas seguramente son justas porque reclaman que se resuelva esto. Muchos de los que marchan seguramente sienten que están marchando para resolver la agenda social. No mezclemos con una agenda política que no nos lleva a nada, a ningún puerto. Trabajemos todos unidos, déjenos trabajar en calma, reflexionen. La violencia no tiene que ser el pan de cada día, el pan de cada día tiene que ser el trabajo, el trabajo honrado. Déjenos trabajar. Quiero también comunicar a través de ustedes que este informe bimensual será de aquí en adelante. El Perú necesita saber en qué se gasta cada centavo de sus impuestos y daremos cuenta cada dos meses a todas nuestras hermanas y hermanos del Perú para que podamos todos estar enterados que el manejo económico es responsable y en esa lucha frontal contra la corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!